Ministro de Educación para llevar la parte del Producto Bruto Interno que corresponde a toda la educación del país de un 6% a un 8% en un plazo de años hasta el 2030 en forma gradual y ese aumento de dos puntos respecto al PBI, el 0,5% corresponde a la escuela obligatoria, a los jardines, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, pero un 1,5% corresponde a las universidades nacionales. Y también se ha trabajado en la formación de una comisión de seguimiento de esta ley de presupuesto para ver que se cumpla, en la cual están representados por el Ministerio de Educación de la Nación, por todos los entes que corresponden y por las universidades nacionales. Creo que también asegurar entre todos un presupuesto continuado y seguro es clave porque gobernar es disponer también del presupuesto para hacerlo. Esas son las dificultades enormes que tenemos en este momento, que ojalá, como la pregunta que ha hecho, para el año próximo tengamos un presupuesto superador y esperanzador para poder concretar varias acciones que están detenidas en este momento en la universidad. Este presupuesto o este proyecto que se presentó por parte de algunas universidades, ¿ingresó el presupuesto nacional que ahora lo mandaron a los diputados? Este proyecto de presupuesto 2024, hecho por todas las universidades públicas, está presentado ante el Congreso de la Nación. Y la ley de fortalecimiento educativo también, y también en un compromiso de los rectores, de acompañar a los legisladores en el país para que realmente lo vean como una prioridad, lo vean como una necesidad y en consecuencia actúen y si tenemos que estar presentes en ese lugar lo vamos a hacer. Bueno, rector, usted decía en cuanto a la situación económica de la UNLAR, el presupuesto en estos dos años de gestión que se hizo muy difícil, por la inflación, por los cambios, está todo muy difícil para todos. Es decir, sin un presupuesto no se puede avanzar y no se puede crecer, y más en una universidad pública. Pero en estos dos años, ¿cómo se han manejado en ese sentido? ¿Qué se prevé? A ver, como para que la gente entienda, este presupuesto, ¿qué incluye? Siempre como sociedad bregamos por la estabilidad laboral, docentes, no docentes, contratados, ¿para qué va destinado el presupuesto en la UNLAR? El presupuesto en esta universidad, como en otras universidades públicas del país, tiene un porcentaje que está destinado a mantener la universidad y a sostener los gastos en personal de la universidad. Bien. Y tiene un porcentaje que está destinado a lo que se llama gastos en funcionamiento, que es la necesidad de la luz, del agua, de los vehículos, de la comunicación, etcétera, que sostiene la universidad. Esto, primero no tuvimos presupuesto en el primer año de la gestión, después tuvimos un presupuesto que la inflación lo fue dejando desbalanceado, y entonces mes a mes hay alguna ayuda del Ministerio de Educación de la Nación para hacerlo, y ahora apostamos en el 2024 a un presupuesto superador con los ejes que ya les he mencionado. Bien. Y dentro del presupuesto, como también para entender, el presupuesto también es, por decirlo de alguna manera, es dividido para las sedes del interior, ¿cómo se manejan con sedes y delegaciones? Claro. Esta universidad tiene una estructura departamental. Entonces existen cinco departamentos académicos en la distribución, pero también existen las sedes del interior y las delegaciones. Todo eso ya, este, todo tratado y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad durante estos años, es la forma que se distribuye, y para eso este año se ha trabajado mucho con los decanos de departamentos y sedes para hacer un presupuesto participativo. Bien. Este año han participado todos los sectores, y esa es la forma que se está distribuyendo el presupuesto en el año, y que también se ha planteado el presupuesto con cada necesidad de cada sede, delegación y departamento para el año próximo. Bien. Dos años de gestión, 52 años de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Usted como actual rector, ¿cuál es el balance o cómo se ha avanzado y qué falta por hacer por nuestra universidad? Yo creo que la Universidad Pública en el país y la Universidad Nacional de La Rioja, en la provincia y en las provincias vecinas, son un eje fundamental. No hay nada más superador para una persona que la educación. Cuando hablamos de educación pública, hablamos de toda la educación, desde el jardín de infantes, incluida la educación superior. Yo creo que sostener y defender la universidad y trabajar todos los días en la defensa de la universidad es la mejor forma de defender y ayudar a cada persona y defender la soberanía del país. Si queremos un país grande, solamente podemos hacerlo a través de la educación. 27 años de nuestra Radio Unlar, que más allá de llegar a muchos lugares, también es una escuela, ¿no? Para nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, el avance que estamos teniendo como multimedia, hoy inaugurando el streaming, que es algo muy importante, actualizándonos. Bueno, estamos muy contentos de que forme parte de esto tan lindo para nosotros. Para mí es importante. Quizás se acuerden las primeras entrevistas cuando comencé la gestión que hablaba de cómo trabajar para transformar el espacio en un multimedio, cosa que ya lleva un año consolidado con todo lo que significa, y también insistía mucho en tener un espacio para la capacitación permanente de los estudiantes y de los graduados, lo que también se está haciendo. Entonces, celebrar 27 años, celebrar un año del multimedio y celebrar este nuevo espacio de comunicación con el streaming, creo que es importantísimo. Muy importante. Y es un placer enorme estar con ustedes en este momento. Muy contentos de que haya visitado nuestro multimedio. Le agradecemos como siempre. Y tiene las puertas abiertas de nuestro multimedio, de nuestra radio para cuando quiera venir. Muchísimas gracias. Así que, muchas gracias, rector. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto enorme. Bueno, el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, habíamos dicho que iba a pasar por nuestros estudios en un año muy especial para nuestra universidad, como decía Andrés, en un mes muy especial para aniversario de la UNLAR, aniversario de la radio, con inauguración de streaming, que ya lo estamos comentando. Nos van a poder seguir a través del multimedio todos los días. Aparte de escucharnos, nos van a ver. Sí. Que no sé si es bueno o malo. No, bueno, si nos quieren ver, escuchar solamente, los entendemos también. Claro, claro, claro. O sea, no es que es entendible. Si quieren, bájenle el brillo un poco a YouTube. Bájenle el brillo.